¿Qué es la Semana de Ingeniería Química? Y las palabras de bienvenida de nuestro presidente del capítulo de Ingeniería Química, el ingeniero Mariano Iberico Campo. Buenas noches. El día de hoy, continuando con la Semana de Ingeniería Química, tenemos la grata presencia del ingeniero George Scofield, distinguido Paz Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, la presencia del señor Diego Fernández de Paredes, subgerente de la empresa agonera peruana, quien va a ser nuestro expositor en una conferencia muy importante sobre la situación actual de la industria textil y confecciones. Tenemos la grata presencia también del ingeniero Ricardo Ancuán, gerente de comercialización de hilados de la empresa Creditex. Así mismo, para nosotros es muy importante el día de hoy, porque vamos a hacer un reconocimiento a personas muy importantes en el sentido que son formadores de muchas generaciones de ingenieros textiles. Son personas que han dado una vida en la Universidad Nacional de Ingeniería y para nosotros es muy grato hacer un reconocimiento especial. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y quisiera destacar también que el día jueves y el día viernes tenemos otras actividades. Gracias por estar con nosotros. A continuación, vamos a dar inicio a la mesa redonda, situación actual y futuro de la industria textil y confecciones en el Perú. En principio, queremos hacerles conocer la experiencia de cada una de las personas que estarán a cargo de este panel. Y vamos a tener la conferencia del ingeniero Diego Fernández de Paredes. El ingeniero Diego Fernández de Paredes es subgerente general de Algononera Peruana SAC. Es ejecutivo con amplia experiencia en consultoría y dirección de empresas de alcance regional. Especialista en desarrollo de nuevos mercados y negocios. Con conocimiento de los mercados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina y Perú. Tiene estudios de marketing con posgrado en administración y negocios internacionales. Presidente del Comité de Hilados Acrílicos ante la Sociedad Nacional de Industrias del periodo del 2014 al 2015 y del 2015 al 2016. Es director del Comité Textil y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Industrias como presidente del comité. Es presidente de la Comisión de Servicios de la Sociedad Nacional de Industrias desde el 2014. Es actualmente nuestro expositor de la Mesa Redonda, situación actual y futuro de la industria textil y confecciones en el Perú a realizarse el día de hoy. El ingeniero George Scofield es ingeniero industrial de la UNI. Bueno, él estudió en la Escuela Nacional de Ingeniería, que fue la última promoción de la ENI en el año 1954. Como saben, después esta escuela pasó a ser la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha sido director del Instituto Textil de la UNI, el profesor emérito de la UNI, Antorcha de Javich de la UNI, gerente industrial de la Fábrica Nacional de Tejido Santa Catalina por 10 años. Ha sido gerente general de la Compañía Universal Textil por 34 años. Ha sido presidente del Consejo Nacional del Senati, consejero nacional durante 35 años. Ha sido presidente del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias varios años. Ha sido presidente del profesor honorario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ejerce la profesión hace 60 años. Ha sido consultor y asesor de empresas en el sector textil. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima. Es presidente del Consejo Directivo del Centro Tecnológico de Textiles del Senati, el ingeniero Escofi. Y con relación al ingeniero Ricardo Dancuart, él es ingeniero textil graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería desde el año 1980 hasta 1983, trabajó en la fábrica de textiles La Bellota, habiendo sido su última posición en la de director técnico. Posteriormente, desde 1993, ocupó la subgerencia de fábrica en la empresa Crediza. En el año 1996, Crediza pasa a formar parte del grupo económico Corporación Cerve Sur. El ingeniero Dancuart siguió desempeñando este cargo ahora como Creditex hasta el año 2007, que asumió el cargo de gerente de la fábrica de la unidad de lanas. Actualmente, y desde octubre de 2008, se desempeña como gerente comercial de la División Hilados. Ha cursado estudios de posgrado en ESAM, la Universidad de Piura y en Boston, Inglaterra. Él es panelista en esta mesa redonda. Bueno, a continuación, dejaré al ingeniero Diego que nos exponga la conferencia de esta noche. Agradecerle por la invitación y espero poder contribuir con la industria textil con la pequeña presentación que vamos a hacer. La presentación tiene, vamos a decirlo así, tres partes. La primera es poner en contexto de la situación general del país a la industria textil. La segunda, entramos a la industria textil. Y finalmente, una especie de análisis y planteamiento de potenciales soluciones o situaciones importantes que deberíamos seguir en la industria textil para mantenernos en vigencia. La primera parte nos muestra la evolución de la industria manufacturera. La industria manufacturera, vemos cómo en los últimos años la industria manufacturera ha venido decreciendo de manera porcentual, esa variación porcentual decreciendo de manera porcentual. Esto debido prácticamente a las últimas políticas realizadas por el gobierno que está hoy en día saliendo. Esto nos lleva a que desde el año 2014 en adelante, la situación de la industria en general ha sido negativa. Salvo un mes en el año 2015, el resto ha sido negativa. Y esto pasa por toda la industria. Lo vemos acá por actividad y lo vemos por tipo de bien. Por actividad tanto primaria como no primaria, vemos el total, una caída de 2,5% en el acumulado. Y también lo vemos a nivel de tipo de bien, ya sea consumos, intermedio y capital. En todos los casos ha sido negativa. Entonces, este es el resumen de lo que viene a ser la industria en general. Y es un breve reflejo de lo que va a pasar con la industria textil. Acá lo tenemos ya un poco más analizado. Es lo que viene pasando con la industria manufacturera. Sin embargo, ya empezamos a ver alguna disgregación hacia los temas textiles, productos textiles y prendas de vestir. Vemos que en el mes de septiembre del año pasado, la información es de septiembre en este caso, el año pasado tuvo una caída de 14,7%, una variación porcentual de 14,7% negativa. Y en lo que es prendas de vestir, una variación porcentual negativa de 7,7%. En el acumulado, esto refleja un 5,4% en productos textiles y un 8,7% negativo en prendas de vestir. Solamente hay 4 o 5 rubros en toda la industria que se salvan y generan un factor un poco positivo en la totalidad de la industria. Es importante ver que la tendencia de los últimos meses, hablando de septiembre específicamente, productos textiles, es la que va arrastrando. Vamos a verlo un poquito más adelante, que la situación viene empeorando mes a mes. Otro indicador, que también lo vamos a ver específico en la industria, pero acá lo ponemos en términos generales, es las exportaciones, específicamente las exportaciones no tradicionales. Y acá vemos una caída, acá vemos desde el año 2012, 13, 14, tuvimos un pequeño pico en el 14, pero la tendencia se da a una caída en los últimos 5 o 4 años. Yéndonos al tema textil, que es el que nos interesa específicamente, vemos que de enero a septiembre del 2015, hay una caída de las exportaciones de cerca del 27%, 26,8% para ser exactos. Vemos la evolución del comercio exterior, balanza comercial, exportación versus importación, ambos con tendencia a caída, la balanza comercial sigue siendo negativa, en lo que las exportaciones son 3 años consecutivos de variación porcentual negativa por respecto a los años anteriores. Habíamos estado trabajando muy bien hasta el 2010, 2011, con crecimiento de 32 y 29% en exportaciones, y luego ese crecimiento empezó a caer dramáticamente, estamos hablando de 2012, en adelante. Ahora sí entramos a la parte de textil y confecciones. La industria textil en general, cifras actualizadas a septiembre, octubre del año pasado, generan aproximadamente 1.900 millones de dólares por divisas por el tema de exportaciones, o sea, seguimos siendo dentro de los rubros no tradicionales de exportación, un rubro bastante importante. A nivel de tributos, generamos cerca de 500 millones de soles en tributos internos. Obtenemos o captamos cerca de, o generamos o tomamos, cerca de 4.100 millones de créditos. O sea, hemos recibido como industria 4.100 millones de créditos. Esta cifra viene creciendo año a año, o sea, la industria textil sigue obteniendo créditos del sistema financiero. Un número importante es el tema de las inversiones. Estamos hablando de cerca de 800 millones de dólares invertidos en los últimos 5 años. Y eso indica que, a pesar de que el sector, o sea, de que la industria, y que en general todas las industrias son negativas, la industria textil ha venido invirtiendo. Específicamente en un rubro, y creo que lo tengo más adelante para ver en qué campo. 23.400 empresas, por lo general o en su mayoría, estas empresas son pequeñas y medianas, o sea, que trabajamos sobre la base, sobre la base de la pirámide a nivel de empresas. Eso también es importante. 12% de participación en la producción total manufacturera. Es un rubro bastante importante nuevamente en el sector textil. Todos estos números refuerzan el porqué, la importancia del sector textil. 395.000 puestos de trabajo directos. Ahorita vamos a ver la cifra entre directos y indirectos, con algunas aproximaciones. 1.400.000 familias dependen del sector. Llevamos esto de los directos a los indirectos, y vamos desde el campo hasta el comercio. Y 1.9% de participación con el PDI. Los números que había hablado hace un momento, confecciones a nivel de confeccionistas, 234.000 empleos directos, a nivel textil de 160.000. Estos son más o menos 395.000 familias, que yéndonos ya al tema indirecto, se vuelve un unión 383.000, ahí sumamos algo de los agricultores, y a la parte comercial que está metida dentro de la cadena. Hablábamos de los números de inversión, y acá lo tenemos dividido por las diferentes partes de la industria, preparación, migratura, tejido plano y punto, lavado, secado, planchado y acabado, el industrio de la confección, y la inversión aproximada. Los últimos años creciendo en inversión, a pesar de que los números han sido negativos, con respecto a exportaciones, con respecto a uso de capacidad instalada, y con respecto a resultados en general. Hay una tendencia negativa en los últimos tres años, sin embargo, el que ha estado liderando estos últimos tres años, es la parte de lavado y secado, o sea, la parte de acabado principalmente. Eso es algo a tomar en cuenta, ¿por qué? Porque en la última feria de Italia, también se vio eso, se vio que la parte que más desarrollo tenía, o la que más innovación tenía, era la parte de acabados, en la parte textil. Producción textil y confecciones, los números están a marzo del 2015, y acá vemos cómo la producción, o sea, ya vamos a ver acá el índice de volumen físico de producción industrial, viene cayendo año a año, tanto en textiles como en confecciones. Textiles, involucra la parte de hilandería, hasta la parte textil, y separado completamente, tiene la parte de confecciones. Los números, como digo, están hasta hacia marzo, pero la tendencia es negativa. Los números acá nos pueden ver cuántos meses hemos estado en positivo en los últimos 12, acá estamos hablando de 12, 13 meses aproximadamente, 14 meses. Los números no son muy alentadores. Entrando un poco en el contexto de cómo estamos como industria y cómo nos vemos en relación a la región, vemos qué cosas afectan a la industria textil peruana en relación a nuestros socios primeros cercanos y después un poco más lejanos. Acá he marcado cuatro factores de análisis, uno es India-China, estamos hablando del producto importado de India-China, prenda terminada o materia prima, tipo de cambio, es algo que nos viene afectando a nosotros y a los socios de la región, el tema político, bueno, ya entramos nosotros al tema político, y otros. Ejemplo, India-China, países que están siendo invadidos, llamémoslo así, como está sucediendo también hoy en día con Perú con producto de India y de China, y vamos a explicar un poco específicamente el problema con estas procedencias. Pero países que están siendo invadidos de estos productos a nivel de materia prima y producto terminado, en la región está Ecuador, Colombia, Chile, Centroamérica, Perú y Argentina. Ahí voy a mencionar el caso específico de Centroamérica, tuve la oportunidad de asistir a una feria en Centroamérica el año pasado, a mediados del año pasado. Dos tercios de esa feria eran stands de empresas indias, cuando eso nunca había sucedido en Centroamérica. Entonces, en la última Expo Textil, los que tuvieron la oportunidad de asistir, pueden haber visto también mucho más presencia de empresas de China que estaban participando en la feria. Entonces, cada vez más, y ya no solamente a nivel de producto terminado, sino yéndonos hacia la materia prima, estamos siendo afectados por estos productos o estos países en cuanto a la parte textil específicamente. Tipo de cambio, países, ¿por qué pongo tipo de cambio acá? Porque nosotros como empresas exportadoras, como, vamos a decir así, como tradición textil, lo que buscamos es exportar de que nuestro producto llegue al mundo. Y tenemos por qué tiene que llegar al mundo, porque es un producto diferenciado, que no es una materia prima que nos diferencia de muchos países de la región. Entonces, nos enfocamos mucho al mercado exterior. Específicamente, algodonera peruana exporta casi el 45% de su producción. Dentro del rango de empresas, específicamente, ahí lado, es un monto bastante importante. Tenemos a Colombia, Colombia que el año pasado estábamos hablando, a inicio del año pasado, a finales del 2014, estábamos hablando de un peso colombiano de un rango de valor de 1.900 y estamos en 3.300 o 3.400. ¿Eso qué es lo que nos hace? Nos hace menos competitivos frente a la industria local colombiana. Los productos colombianos eran muy bien recibidos y adquiridos en Colombia, específicamente el hilado y las telas. Eso a pesar de que todavía no tenemos acumulación para poder trabajar con el hilado y que los colombianos puedan exportar esas prendas a través de TLC con el beneficio de TLC hacia Estados Unidos. No tenemos acumulación para llegar con hilado. Entonces, cuando esta situación se deje por la que estamos trabajando, podríamos tener un poco más de participación en el tema de hilado. Con Brasil sucede lo mismo. Argentina, bueno, ya sinceró un poco su situación con el tema del nuevo gobierno. Pasó de tener dos tipos de cambio básicamente a uno, un dólar libre. Y el caso de Chile, el efecto que ha tenido el tipo de cambio en Chile también ha afectado ciertas exportaciones peruanas que habían hacia Chile. Son los países en los que más se ha notado el efecto del tipo de cambio. A nivel de político tenemos Venezuela, Venezuela que era un mercado, algunos, algunos lo, vamos a decir así, lo sanatizan, lo satanizan, perdón, un mercado importante para el sector textil. Habla de importancia quitando de lado el efecto financiero que había con Venezuela con los precios. Hablando a nivel de volumen, también seguía siendo, estaba dentro de los cinco primeros países destinos de las exportaciones textiles peruanas, incluso de prendas. Tenemos, y el año pasado prácticamente por la situación política por la que viene y por la falta de acceso al dólar que existe, prácticamente estuvo bloqueada para el tema de importaciones. Ecuador, hay varios temas, hay temas tributarios, hay temas también económicos que hacen de que nosotros siendo un buen socio de Ecuador y siempre habiéndolo sido para el tema textil, hoy en día empecemos a tener ciertas restricciones y esas restricciones no solamente se dan hacia nosotros sino hacia algunos socios de la región. Vamos a ver algunos efectos de esto y algunas medidas que tomaron estas empresas o estos países en los últimos años. Y por último, Perú, Perú con temas muy complicados que complican no solamente a la industria textil sino a la industria en general en temas laborales, temas de materia prima para nosotros como industria textil, temas tributarios y algunos otros que también vamos a mencionar un poquito más adelante. Otros temas que se ven es Bolivia, es un tema de demanda, Bolivia era también un mercado destino para las exportaciones textiles, Perú era un mercado de paso hacia Venezuela. Al pararse Venezuela no solamente dejamos de exportar directamente a Venezuela sino que dejamos de exportar materia prima hacia Bolivia que luego se convertía en producto terminado y llegaba y terminaba en Venezuela. tenemos el tema de arancel con Ecuador fue el 24 de diciembre del año pasado donde ponen unas salvaguardias principalmente por el tema textil hacia Perú y Colombia con valores del 3 al 25% si no me equivoco que luego a raíz de reclamos hechos por tanto por Colombia como por nosotros se cambian la medida y mantienen ese arancel ese arancel pero con un volumen mucho más bajo ya de manera general no solamente para Perú y para Colombia y tenemos Argentina que tenía antes una restricción de dólares y tenía una restricción de importación de unos permisos de importación que hoy en día con el nuevo gobierno pese a lo que se pensaba que iba a suceder que era una apertura completa lo que ha sucedido es que definitivamente el dólar se ha liberado pero si hay la protección a la industria en específico a la industria textil y tenemos algunos ejemplos más adelante vamos a ir al ranking de importaciones textiles para ver cómo se han comportado el último año las importaciones textiles acá están divididas en cuatro rubros hilados de algodón tejidos de algodón prendas de algodón y confecciones de algodón estas he colocado específicamente el capítulo de algodón por ser un capítulo mucho más relevante que los otros sin embargo el comportamiento no solamente el de algodón sino de otras de otras vamos a decir así de otras materias primas sintéticos y otras también ha sido casi el mismo vemos que dos cosas importantes que es lo que vamos a ver constantemente primero que nada a nivel de a nivel de de volumen las exportaciones pueden crecer un poco sin embargo a nivel de valor las exportaciones a nivel a nivel porcentual caen ¿qué nos quiere decir esto? que el volumen se incrementa el volumen a un mucho menor costo y acá tenemos algunos ejemplos precio promedio de dólar kilo importado al mundo 3 dólares 56 en 2014 3 05 o sea acá había una bajada casi de 15 o 17% a nivel de precios entonces estamos importando un poco más pero a mucho menor valor ¿qué es lo que sucede con la industria local? la industria local no está teniendo menores costos sino todo lo contrario mayores costos en el tema de en el tema de tejidos también un incremento de 1,4 pero una caída a nivel de valor de 3,5 el mismo efecto de 6,43 a 6,12 el precio el precio en prendas de algodón menos significativo que la materia prima pero igual pasó acá si tenemos una contracción en prendas de algodón de 11 a 10,7 5% 5.8% de caída pero un monto de caída mucho mayor en valor confecciones de algodón el monto es irrelevante para todo lo que hemos visto anteriormente en resumen las importaciones las importaciones del sector textil cayeron en volumen en 1% prácticamente se mantuvieron pero en valor si cayeron cerca de 8% acá vemos los principales orígenes de esas importaciones lo que les había mencionado hace un ratito China India Estados Unidos Indonesia Taiwán Colombia aspectos importantes a tomar en cuenta acá que en todos los casos casi en todos los casos han caído ahí tenemos Indonesia que fue positivo a nivel de valor vamos a ver los de pesos positivo fue India positivo fue Estados Unidos positivo fue Indonesia acabamos de estar hablando de TLC con Vietnam veamos el crecimiento de Vietnam positivo 21, 70 Bangladesh 50, 90 o sea cada vez tenemos que enfrentar vamos a decir así a tigres más bravos en lo que es industria en lo que es industria textil concentración concentración de mercado de exportación ahora vamos a pasar estamos en la parte de importación ahora vamos a pasar a la exportación del sector textil y acá vemos lo que pasó año a año 2003, 2006, 2009 12, 14 y después en detalle 2015 y acá vemos como los principales socios comerciales han sido siempre Estados Unidos con un porcentaje de 63, 59, 40 33 y 37% seguidos de quien quienes tenemos socios de la región tenemos el resto con una participación bastante importante pero Chile, España, Italia Venezuela participando Chile, Venezuela en la región España, Italia a nivel de Europa Chile, Venezuela Colombia, Ecuador o sea nos centramos cuando entra en crisis Europa entra en crisis Estados Unidos nos volcamos al mercado regional a los socios más cercanos luego seguimos con Venezuela Colombia, Ecuador mantienes Italia un mercado específico exportaciones básicamente de hilados de fibra animal y algunos de pima por ejemplo seguimos al 2012 seguimos todavía con participación de Brasil Ecuador, Colombia algunos como era Chile bueno, Venezuela crece bastante sabemos que Venezuela a partir de acá empieza a crecer pero por un tema por un doble efecto se convierte en un destino importante porque no tiene industria textil y además tiene un efecto de valor de precio un efecto de negocio financiero y por eso es que el valor a nivel de valor se muestra como bastante importante al 2014 los socios siguen siendo de la región vemos aparte de Estados Unidos Estados Unidos siempre están en el mapa de la industria textil peruana tenemos Venezuela Brasil, Ecuador y Colombia les mostré hace un momento la implicancia que teníamos con estos socios o sea porque se los mostré antes les dije tenemos efecto de tipo de cambio con Colombia tenemos efecto de tipo de cambio con Brasil tenemos efecto de problema político en Venezuela y tenemos un tema político en Ecuador entonces con esto que les muestro todos los que eran socios en algún momento de Perú o en la parte textil hoy en día están siendo están viéndose golpeados están siendo complicados para nosotros llegar a estos mercados y acá ya vamos a analizar hasta acá teníamos el 2014 y acá vamos a analizar el año que termina el 2015 vemos que exportaciones las exportaciones a nivel de hilados o sea materia prima caen el 27% en volumen pero caen el 33% en valor o sea quiere decir que nuevamente estamos exportando un volumen menor pero el valor por kilo también mucho menor y acá tenemos el ejemplo claro 7.48 versus 6.88 en tejidos de algodón sucede lo mismo caen 29% en prendas de algodón 15% hablo a nivel de kilos para no estar influenciados por cualquier efecto de precio del producto a lo largo de los años o a lo largo de los meses y confecciones de algodón caen 52% nuevamente confección de algodón es el menos relevante acá estamos hablando que prendas de algodón viene a ser el punto número 1 seguido de tejidos y luego de hilados en general la variación 17.5% de caída en lo que es volumen de exportaciones del sector textil ahora cae 17.5% voy a ir soltando algunos datos y algunos números cae 17.5% vimos también que la producción en general se había venido reduciendo año a año el volumen de producción sin embargo las importaciones no han caído y también hay otro efecto que lo voy a mostrar después creo que en una nota donde vemos que la materia prima de donde nosotros obtenemos o sea mejor dicho la materia prima que importamos para que abastezca toda la industria textil porque el 100% no se puede abastecer de materia prima local hablo de algodón específicamente el principal origen es Estados Unidos y ese origen en Estados Unidos el año pasado las importaciones de Estados Unidos cayeron en 37% entonces ¿qué quiere decir? ingresó menos materia prima hacia la industria ¿en qué se transforma esto? en bueno cierre de algunas empresas y reducciones de otras acá tenemos los socios comerciales más relevantes ahora y seguimos nuevamente Brasil, Ecuador Colombia, Chile los que han estado figurando a lo largo de los últimos años todos con caídas Italia cree que figuraba de Europa vemos Venezuela que sigue apareciendo vemos uno nuevo Europa que no lo veíamos que estaba dentro de otros Alemania Bolivia y México nuevamente tenemos participación dentro de la región hoy día tenemos el efecto tipo de cambio que nos golpea o que nos afecta contra ellos por ende vemos afectado toda la relación comercial textil que tenemos con esos países acá vemos las variaciones porcentuales entre el año 2014 y 2015 esto es a nivel de valor y esto es a nivel de volumen todos absolutamente todos tienen caídas estamos hablando de todo el sector textil confecciones lamentablemente viene a dar malas noticias pero todo todo tiene todo tiene todo tiene una fórmula para salir adelante o sea que después va a venir la la fórmula competitividad del sector acá un poco lo que hemos hecho es comparar a Perú o el Perú formal y el Perú informal con principales competidores podríamos decir potenciales competidores nuestros tenemos a China Vietnam y El Salvador para no enredarnos con todos los números que están acá que básicamente lo que hacen es comparar un precio aterrizado en Estados Unidos un mismo precio aterrizado en Estados Unidos descomponerlo y llegar hasta el costo hasta el costo total para saber cuál es el margen que tendría cada país frente a lo que le vende a Estados Unidos ¿por qué hablamos de Estados Unidos? porque tenemos que ver qué es lo que pasa con nuestro principal socio comercial al margen de todo lo demás que pasa acuérdense que Estados Unidos no está afecto al tipo de cambio como están afectos los demás países entonces mencionamos también Estados Unidos ¿por qué? y mencionamos Vietnam porque acaba de firmarse un TPP y ese TPP le da mucho mayores preferencias a Vietnam a corto, mediano y largo plazo dependiendo de los capítulos que se estén hablando para con Estados Unidos que es el principal socio nuestro con esto con esto vamos a irnos a la penúltima línea esto es la utilidad neta de un producto que costó 5 dólares 38 puesto en Estados Unidos la utilidad neta de China es 0.96 la de Vietnam 1.61 la de El Salvador 1.09 la de Perú formal 0.31 y la de Perú informal 0.61 entonces ¿qué quiero decir con esto? que el nivel de riesgo que tenemos nosotros frente a esos países es muy alto ¿por qué es muy alto? porque nosotros con un 5.9% de margen o con un 11.57% de margen en el mejor de los casos pensando que vamos a ser informales no llegamos a competir con el margen que tiene China Vietnam y El Salvador en pocas palabras El Salvador reajusta su margen en 11% y todavía tiene un 9% todavía gana un 9% o sea las posibilidades de sacarnos del camino son casi lógicas o fáciles para ellos para tomarlas con Vietnam ni qué decir o sea se quedan con un 26% de margen frente al ejercicio que hemos hecho y China todavía está hablando de un 10% de margen entonces nuevamente desde el punto de vista estratégico tenemos una debilidad muy grande la cual tenemos que trabajar ahondar y profundizar en mejorar y tratar de achicarlo o disminuirlo acá vamos a ver ya lo que es potencial de sector o sea ¿por qué si la cosa viene tan mal y ha venido tan mal no habiéndolo sido así en años anteriores ¿por qué seguimos pensando en el sector textil? yo soy uno de los principales vamos a decir así protectores y luchadores del sector textil y ahora voy a voy a tratar de demostrar el porqué esto va a ser una especie de foda muy básico y muy sencillo fortaleza oportunidad de vida amenaza del sector textil y confecciones primero que una fortaleza es generador de empleo vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ve afuera es generación de empleo es generador de empleo a un muy bajo costo y de manera muy rápida estamos hablando de que también ocupa pequeña y mediana empresa si los políticos estuvieran ahorita acá o los candidatos a presidente ya tendrían todo lo que podrían decir el día y mañana en todos los periódicos porque esto es lo que buscan conquistar a la gente con esto siempre dicen que vamos a generar empleo pero atacan al que más genera empleo o mejor dicho ponen trabas al sector que más genera empleo o uno de los que más genera empleo algodón único en la región ¿cómo único en la región? ¿por qué? porque podría decir uno a los pocos del mundo y yo mencionaría sinceramente mencionaría tres países o tres tipos de algodón el algodón americano el algodón egipcio y el algodón peruano como hablando hablando a nivel de fibra extra larga y hablando como sector textil y confecciones donde meto otras fibras podríamos meter las fibras de vicuña y de alpaca las cuales todavía no existen en otros países y las cuales todavía podemos aprovechar y también estamos aprovechando a nivel de algunos desarrollos y mezclas que se están trabajando entonces si tenemos una fortaleza tenemos una ventaja competitiva con referente no solamente a la región sino al mundo hay solamente tres países que compiten con nosotros de los sectores no tradicionales es uno de los que más aporta al PBI esto le interesa definitivamente a los economistas y a todos los políticos que están hoy en día en vitrina está compuesto de manera muy fuerte por micro, pequeña y mediana empresa entonces nuevamente entramos a generación de empleo donde se necesita que es en la base de la pirámide las debilidades la principal o sea ¿por qué estamos donde estamos? falta de apoyo del gobierno o sea el gobierno lejos de dar apoyo y mostrarse en favor del sector textil le da la espalda y genera políticas de gobierno en diferentes campos que van en contra algunas de ellas voy a mencionar algunas de ellas en algún momento planteó la reconversión del campo y dejar de sembrar algodón en algunos casos Tams o el que fuera para empezar a sembrar algún otro producto algunos decían quinoa otros decían chía y lo que no entiende el gobierno es que pasa el problema de un lado al otro porque si hoy día cambiamos todo el sembrío que tiene el algodón o toda la parte sembrada de algodón la cambiamos a quinoa pasamos el problema a la quinoa porque a ver sobre la oferta de quinoa los precios van a caer los precios internacionales caen y volvemos a la quina poco competitiva el algodón hoy en día viene a ser y hablando yo a mí me gusta hablar un poquito más abierto o sea no pensar solamente en algodón no solamente en algodón de fibra extra larga sino también en el caso del Tams el algodón es una solución a muchas de las situaciones que hoy día se vienen dando el gobierno vienen ampliando zonas con esquemas de irrigación que hoy en día podrían ser muy bien aprovechadas por sembrado de algodón y de esa manera lejos de disminuir las áreas sembradas año a año o campaña a campaña aumentarlas pero también se necesitan de otros puntos que lo menciono acá otra debilidad de informalidad en la cadena claro o sea si te hacen difícil ser formal la cadena lo que va a buscar es volverse informal y es un poco lo que pasó o sea lo que se había avanzado en tema de formalidad hoy día se está perdiendo y se está incluso retrocediendo lo vemos en Gamarra las galerías que estaban nueve pisos que todas estaban cubiertas todas estaban llenas en los nueve pisos ocho pisos siete pisos hoy en día los cinco primeros pisos están llenas y los otros cuatro han bajado de nuevo las calles para volverse informales falta de investigación y desarrollo y acá entramos en un tema interesante e importante investigación y desarrollo investigación y desarrollo voy a enfocarlo por dos caminos porque también creo que lo menciono dentro de las oportunidades falta de investigación y desarrollo me refiero a temas desde el tema de la semilla empezar a trabajar sobre el tema de la semilla sobre el tema de las variedades y las cualidades de las diferentes fibras que tenemos y la mezcla de estas tanto fibras naturales como fibras artificiales son hechas por el hombre entonces las mezclas de estas y el desarrollo el desarrollo e investigación y desarrollo que podemos hacer en ese sentido nos puede ayudar a dar mayor vigencia y encontrar nuevos nichos y nuevos mercados en el exterior falta de promoción esto ya esto yo lo he visto directamente o sea y lo digo y lo digo y esto si nadie me lo puede vamos a decir así refutar porque nosotros exportamos el 45% y el 45% de lo que logramos lo hemos hecho con esfuerzo propio y privado no había absolutamente nada del gobierno en tema de promoción lejos aún o sea si es que ellos lo que están buscando es desincentivarlo va a ser difícil que luego lo promocionen entonces como política no tenemos lo que debemos tener a nivel de promoción oportunidades costo bajo para generar empleo lo que les mencionaba hace un momento o sea la generación de un puesto de trabajo en la industria textil es uno de los más bajos que existe entonces podemos generar mucho empleo con una inversión muy pequeña o casi ninguna inversión incluso podemos generar autoempleo pequeños talleres etcétera aumento de las exportaciones o sea si entramos a trabajar en investigación y desarrollo a sacar nuevas alternativas de fibras como está sucediendo trabajar con otro tipo de semilla para no mencionar algunas palabras que a veces la satanizan o trabajar con semilla certificada y trabajar con productividad en el campo nos va a dar mejor posibilidad de ser competitivo a nivel internacional y crecer en aumento de las exportaciones acá es un poco lo que mencionaba mejor calidad en dicho mercado y ahí va el tema de mejor calidad por el tema de trabajar con semillas certificadas o con otro tipo de semillas mejorar la competitividad es una oportunidad ¿por qué? porque aún así el algodonero no ha venido siendo asesorado y acompañado a lo largo de los últimos años por la misma política que existía y eso ha generado que el campo se vuelva en muchos de los casos improductivo o sea pierda competitividad y esa pérdida de competitividad se traslada a lo largo de la cadena y nos hace perder competitividad también hacia el mercado exterior amenazas ¿qué amenazas vemos acá? países de la región protegen al sector les voy a mostrar casos puntuales mi presentación termina con un gracias pero ahí les dejo después ahí hay unas presentaciones que reflejan exactamente lo que les he mostrado acá pero noticias del día por decirlo así países de la región protegen al sector ¿quiénes tenemos? tenemos a Argentina tenemos a Chile tenemos a Bolivia tenemos a Brasil tenemos a Colombia tenemos a Ecuador tenemos a México tenemos a Estados Unidos tenemos a India tenemos a China todos absolutamente todos protegen con todos creo que casi todos tenemos TLC todos están en la OMC sin embargo cada uno utiliza diferentes mecanismos para protegerse específicamente en el sector competencia es leal de principales competidores competencia es leal es un término que nosotros damos a muchas cosas competencia es leal abarca un campo muy muy grande que es competencia es leal podemos decir la informalidad es competencia es leal el hecho de permitir que existe informalidad en un mismo sector es competencia es leal entre los formales o los informales porque no podemos competir con 18% menos de IGB con 30% menos de renta y con 10% menos de participación a los trabajadores las empresas formales no pueden competir contra eso entonces mientras no luchemos contra eso y encima las empresas formales son las que son vamos a decir así revisadas auditadas o acompañadas por la zona día a día las informales no pues son informales entonces definitivamente la mochila que tenemos es mucho más mucho más grande mucho más dura mucho más dura de cargar competencia es leal también cuando hablo de principales competidores es que las leyes laborales nosotros somos de acuerdo con las leyes laborales que existen hoy en día en el país con vamos a decir así con todo el esquema tributario que tenemos que cumplir pero nos parece en cierta forma compartiendo desde el punto de vista textil específicamente o puntualmente el mío personal que no es lo mismo competir con otros países que no tienen las mismas políticas desde el punto de vista laboral desde el punto de vista tributario entonces yo tengo que cumplir una serie de normas y requisitos y esas normas y requisitos me hacen a mí perder competitividad yo no vamos a decir así nosotros como industria no queremos retroceder sobre eso pero queremos ver de qué manera nos igualamos a nuestros socios que sí compiten con nosotros hace poco más de dos meses conversábamos sobre el ingreso de África para el tema de confección y producción de textiles y hoy día antes de la conferencia conversaba con uno de los panelistas y me decía oye ya salió que tal empresa o tal grupo ya está produciendo ahorita en África y ayer comento una anécdota ayer mi esposa llega con una ropa que había comprado de una amiga que había en Estados Unidos y estaba ahí y encontró tres prendas hechas o sea que estaban mejor dicho no hechas compradas en Estados Unidos que habían venido a Perú pero que estaban hechas en dos países africanos entonces ya el tema de producción en China o en India por costos y por esquemas ya dejó de vamos a decir así pasó un segundo plano ahora estamos con producción en África con condiciones completamente diferentes a las que nosotros podemos tener acá bueno política actual de gobierno es una amenaza de lo que vengo diciendo constantemente y desarrollo en materia prima en otros países cuando hablo de desarrollo en materia prima en otros países voy a hablar de dos cosas definitivamente todo el mundo conoce la tradición textil del Perú conoce la calidad de la fibra peruana la capacidad de los técnicos peruanos la capacidad de la industria y la diferenciación que puede tener a nivel mundial sin embargo mucho de eso no lo podemos explotar por lo que les he mencionado anteriormente y otra parte no las están sacando de a pocos ya hoy en día hay algodón definitivamente no es la misma calidad y no es el mismo tipo de algodón por las condiciones climáticas pero hay algodón tanguis en Centroamérica específicamente en Guatemala y ya empezaron con algodón pima en Guatemala hablando de fibras animales sabemos que ya hoy en día países europeos países centroamericanos y países sudamericanos están teniendo el desarrollo de alpacas y de vicuñas para desarrollar la fibra de estos animales y también introducirlas dentro de su cadena textil entonces estamos hablando de que lo que nosotros hemos tenido y que nos genera una ventaja competitiva a nivel internacional lo vamos a perder entonces perdemos la materia prima perdemos el apoyo del gobierno y vamos a quedarnos un poco en el medio con toda esa fortaleza que el Perú todavía tiene a nivel de industria a nivel de tecnología y de técnica y conocimiento en el tema textil acciones concretas vamos a hacerle la tarea a algunos para que ayuden promover la productividad en el campo y el uso de semillas certificadas proteger al sector de la competencia de la informalidad dumping acá hay un error dumping y subvaluación considerar al sector como sensible en potenciales negociaciones con principales socios comerciales o sea no podemos ir a un TLC y simplemente dejar al sector textil de lado porque sabemos lo importante de ese sector no estamos en contra de los TLCs sino que tiene que ser un TLC como dicen no solamente pensando hacia afuera sino pensando hacia adentro y pensando hacia adentro no es pensando en las industrias en las cuales estoy afectando mejorar el acceso al crédito competitivo al sector hablo todo del sector desde el campo hasta los industriales hoy en día gamarra vamos a decir así toma créditos al 18 19 20 25% al año la gran industria está entre 2,5 y 3% al año sabemos que hay un tema de riesgo pero hay mecanismos del gobierno que puede implementar para tratar de minimizar o reducir el riesgo de esas empresas a través de algunos esquemas colaterales o coberturas colaterales promoción de polos de desarrollo con esquemas laborales y tributarios orientados a la exportación todos todos los países socios de la región o importantes en ciertos rubros tienen esto acá estamos hablando nosotros también lo tenemos pero no lo aprovechamos o sea tenemos zona de tratamiento especial al norte y al sur TACNA y al norte también países como Colombia lo tienen en cada ciudad creo y en algunos casos no son no son publicaciones físicas sino les dan una especie de autorización o registro a empresas específicas ¿con qué finalidad? que se desarrolle y que crezcan que tengan beneficios no que tengan trabas sino que tengan beneficios para poder exportar y generar divisas tenemos a Centroamérica es típico en esto la zona franca de Centroamérica tenemos México tenemos Estados Unidos tenemos Brasil tenemos Bolivia tenemos el mismo Argentina todos estos países tienen estos esquemas y estos esquemas ¿qué es lo que permite? que tú puedas tratar de manera especial a sectores específicos o sea no tienes que cambiar toda la ley para todos sino que generas una zona de tratamiento especial una legislación especial para ubicaciones teográficas específicas o sectores específicos que sí se puede que sí se puede hacer y la ley lo permite incentivar proyectos de innovación a lo largo de la cadena desarrollo de fibras largas extra largas mezcla de hilos algodón con acrílico es un ejemplo desarrollo de moda y marca son aspectos que todavía o sea ya como uno vamos a decir si como la industria está enfocada a ver cómo se protege no está enfocada en ver cómo sigue avanzando o sigue creciendo entonces necesitamos gente que ayude a pensar en eso que gente que se enfoque en eso de ahí para que presente alternativas en ese sentido desarrollo de nuevos productos mercado a nivel de o sea inversión en estudios para identificar nuevas oportunidades de mercado estamos hablando de que ya el mercado local se nos complicó el mercado de Centroamérica está cerca el mercado de Estados Unidos lo tenemos pero hay que pensar en Asia hay que pensar en África hay que pensar en Europa para nuevos mercados potenciales de la cadena o del sector textil capacitación de información de nuevos técnicos para el sector cada vez más la cantidad de técnicos que hay en el sector se viene reduciendo estamos perdiendo y lo que necesitamos es lo contrario necesitamos cada vez más técnicos y mejor capacitados para que ayuden a enfrentar estas situaciones que hoy en día enfrentamos y aunque parezca mentira muchas de las soluciones para esto salen de la misma industria y salen de las mismas empresas entonces necesitan esos técnicos capacitados aplicando reingeniería en las empresas a nivel de procesos y sistemas de gestión y ahí entramos con todo o sea cuando se nos vuelve más complicado tenemos que ver de dónde sacamos o sea de cómo el solo lo partimos entonces tenemos que buscar adentro mejor manera de hacer lo que ya estamos haciendo lo que hemos venido haciendo y ahí entra con reingeniería de absolutamente todo reingeniería interna reingeniería de procesos reingeniería de sistemas o sea todo el sistema de las empresas establecimiento de una regulación adecuada para el sector y ahí vamos con reducir la diferencia que existe con otros competidores de la región lo que mencioné en su momento que incentive la formalización es que genere la flexibilidad necesaria que el mercado exige algunos puntos partes negativas partes positivas hay salida estas son alternativas que demuestran que sí tenemos salida son planteamientos que son coherentes que van con políticas de gobierno no solamente de países vecinos sino de socios comerciales algunas marcas atendidas estas son las marcas con las cuales Perú tiene presencia en todo el mundo no es que el sector textil está caído o no es valorado seguimos valorados y hay otro factor importante un factor interesante cuando vemos las importaciones de textiles por parte de Estados Unidos vemos que uno de los países a los cuales se le paga más por kilo es Perú y eso es por algo simplemente no hay que perderlo hay que seguir ubicados hay que seguir encontrando nuestro nicho y hay que buscar ser un poco más competidios porque siempre va a haber competencia algunos ejemplos que llenan de orgullo cuando uno viaja este Peruvian Pima Cotton fue en Japón este Peruvian Pima fue en Japón y acá tenemos otro ejemplo 100% Pima Fine Cotton Change Our Money Polo Ralph Lauren ¿qué es lo que pone? Pima Our Top Teas lo mejor es T-shirts o polos polos superiores lo mejor de lo mejor Pima Cotton Teas hechos del ¿qué se dice? made from the world's finest cotton for a luxury soft fuel o sea hecha del 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 más famoso algodón o el más famoso y fino algodón del mundo para para un 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 tacto suave y lujoso o sea vemos como en el exterior se marquetea el producto peruano por diferentes marcas hello welcome to the Pima Company una compañía que posiciona el tema de Pima Pima Cotton from Peru the men's Pima Collection acá tenemos productos hechos con Pima Pima Kiss Pima Collection o sea nuevamente el sector textil enfocado basándose basándose colgándose de la materia prima que es lo que principalmente lo diferencia de lo demás tiene una gran fortaleza y tiene una gran oportunidad el otro día fue un proveedor mío de máquinas donde me trajo sin querer me trajo una prenda que se terminó comprando una prenda alemana un DVD estaba en 40 euros el DVD hecho 98% con Pima y 3% y 2% perdón con expandes lo tengo ahí porque es un ejemplo de como el producto peruano si es apreciado en el exterior como lo marquetean otras compañías como se basan en eso y como desde el punto de vista de gobierno porque solamente gobierno tenemos todo para poder ser buenos tenemos todo no necesitamos ayuda de nadie solamente necesitamos que no nos dificulten el camino como le dije voy a presentar rápidamente algunos datos sacados de la publicidad las ventas de algodón norteamericano en el Perú se redujeron 39.5% o sea 39.5% menos de fibra peruana llegó al Perú eso es materia prima ese es el gobierno argentino el que entró recientemente que es lo primero que dice el gobierno el gobierno publicó mediante una resolución 5.015 los productos que decidió proteger con licencias no automáticas de importación ¿cuáles son? alfombras camperas remeras finalmente la lista de los productos que se completan con hilados y tejidos de algodón lana y sintéticos este es Argentina Argentina no tiene la industria textil no tiene los técnicos que tenemos nosotros no tiene los profesionales que tenemos nosotros en la industria textil otro ejemplo Colombia el presidente Santos tuve la oportunidad de estar en esta reunión estar con el presidente Santos y ser partícipe de esto de esto acá el presidente de la república Juanel Santos aseguró que hoy gracias a las medidas de protección impulsadas por su gobierno la industria textil y el calzado ha logrado una sustancial recuperación esto el 27 de noviembre del 2014 recuerdo lo que dice el presidente recuerdo muy bien que hace dos años la primera vez que se realizó este evento hablé de ajustes arancelarios para proteger a la industria de la competencia general menos de dos meses después del anuncio ya estábamos firmando el decreto que establecía un arancel mixto para las confecciones del calzado anunció que se crearon tres mil puestos de trabajo la cámara de protección colombiana tres mil puestos de trabajo y que bueno que bueno poder constatar que este último año fueron 96 mil puestos de trabajo en pocas palabras se apuntaban a tres y se generaron 96 mil puestos de trabajo eso es Colombia en Argentina Colombia aquí tenemos acá a Ecuador esta es la medida que puso en diciembre del 2014 una nueva medida de ancillario perjudicar a envíos especialmente en la industria textil de 95% hasta 45% de aranceles la industria textil y convención es una salvaguardia que incidirá en 357 subpartidas o sea nos afectaba directamente a nosotros la industria textil ejemplo de como otros países díganme por favor que industria textil tiene Ecuador que técnicos textiles tiene Ecuador que profesionales textiles tiene Ecuador que materia prima tiene textil o sea que materia prima tiene Ecuador para poder proteger a su industria textil y vemos el ejemplo claro otro ejemplo México algunos pensaban que los grandes no o que solamente no México el secretario de Hacienda Luis este fue el año pasado caso anunció un conjunto de medidas para proteger a la industria textil y el vestido de prácticas de comercio deslegal e ilegal entre las que destaca la creación de un padrón de importadores que serán los únicos autorizados a realizar esta actividad los importadores autorizados que harán sujetos a un programa de fiscalización y auditorías continuas de servicio de administración de imputación de imputación o sea nuevamente estos países ven la importancia que les he mostrado a nivel de números de lo que representa un sector textil para un país y lo que hacen es prácticamente buscar que protegerlos y nosotros lo único que pedimos es que se copien o sea que no crean nada no tienen que crear absolutamente nada por lo menos copiense eso ahí y eso ya basta para nosotros porque creo que nos ayudaría a seguir saliendo adelante y bueno para no llegar a lo que pudimos a fin de año este es el 15 de diciembre de 2015 se perdieron más de 25 mil empleos entre septiembre y noviembre más de 2.500 empresas industriales dejaron de exportar el 2015 los sectores más afrontados principalmente los sectores textiles envío de textiles pesca y madera retroceden en septiembre las exportaciones textiles fueron las más golpeadas 27% de caídas el sector textil cayó con 27% menos de envío Colombia y Ecuador se afectaron o sea las importaciones a Colombia y a Ecuador se afectaron con 19-17% y la caída más relevante fue en t-shirt de algodón y sintético más de 40% y camisas de punto con cuello 32% como le dije hablamos sobre cosas hechos concretos hechos reales en la situación real de la industria existe mucho potencial todavía lo tenemos la idea es trabajar toda la cadena trabajar todos los profesionales en que esto no se pierda y tratar de sacar o volver a poner al industrio textil peruana en el daño que le corresponde que es en el daño de liderazgo no solamente de la región sino de gran parte del mundo gracias muchas gracias y poner a Diego la conferencia nos ha contagiado el orgullo por nuestro algodón peruano bien gracias continuamos continuamos con la mesa redonda y dejamos al ingeniero Mariano un médico bueno ante los datos muy bien presentados por el señor Diego Fernández todos vemos que estamos en una situación muy alarmante para la industria de textil y confecciones para ello quisiera invitar a nuestro panelista el ingeniero Ricardo Dancuaro dado su experiencia en la industria textil que acciones inmediatas considera usted que debe realizarse por parte de los empresarios y por parte del estado para enfrentar esta difícil situación muchas gracias gracias Mariano por la invitación la exposición de Diego ha sido realmente muy clara no quiere decir esto que sea un hueco sin salida como bien Diego lo ha dicho o sea hay formas de salir y hay formas que podemos hacer nosotros dentro de nuestras empresas mejorando productividad mejorando calidad entrando nuevos nichos y esto es algo en lo que hay experiencia y requerimiento adicional de mucha mano de obra o de técnicos calificados mucho por ejemplo en el área de química específicamente que es donde más han crecido las inversiones de maquinaria en el Perú pero lo que queremos hacer ver siempre es la importancia que tiene el sector textil dentro de la industria peruana y dentro de lo que es el trabajo se habla mucho sobre la industria minera y los problemas que tiene esto por los proyectos que no se están llevando a cabo y que definitivamente es gravísimo que no se lleven a cabo porque es el principal ingreso del Perú pero no es ni de lejos siquiera la principal fuente de mano de obra en este caso Diego mencionaba que en tres meses creo que era entre agosto y septiembre habían caído en 25 mil más o menos los empleos si nosotros sacamos el 18% menos que ha sido en kilos las exportaciones peruanas durante el año hasta noviembre el año pasado entre enero y noviembre y lo aplicáramos directamente a las 395 mil familias que dependen directamente de la industria textil la caída durante este periodo podría ser de más o menos 70 mil puestos de trabajo entonces no son cosas pequeñas ni cosas que al gobierno puedan o deban no importarle realmente son es una industria muy muy colaboradora en lo que es mano de obra en el Perú tanto en puestos directos como indirectos entonces ¿qué es lo que queremos? no queremos ninguna ayuda en especial o sea simplemente que tengamos igualdad con lo que pasa con nuestros competidores si no hubieran este tipo de competencia desleal con las importaciones que vienen de la India que vienen de Vietnam ahora de Etiopía o de otros países no se necesitaría esto pero en nuestro caso está pasando lo contrario las pocas ayudas que habían como por ejemplo el DROVAC fue reducido de 8% a 5% a 4% y ahora va camino a 3% ya hay una campaña bastante grande liderada por Sociedad e Industrias haciéndole ver al gobierno lo que esto va a causar en la cadena productiva textil ¿qué más podemos hacer? recalcar el caso de lo que es calidad nuestros productos la creatividad la tradición textil que tiene Perú y es un reconocimiento que está en todo el mundo bien también se ha mencionado que el precio promedio por kilo de prendas textiles peruanas es uno de los más altos en el mundo o sea después de Italia y algún otro país pequeño o de gran tradición textil sigue el Perú o sea no estamos en los mercados baratos no estamos en los mercados de poca calidad sino al revés en los mercados de nichos solamente necesitamos que las políticas sean claras que haya un apoyo del gobierno lo que puede ser por ejemplo la zona franca que tienen todos los países vecinos y nosotros no las tenemos y el reconocimiento de estas importaciones desleales que también llevan al Perú no hay un control de importaciones Colombia tiene precios mínimos por tipos de prendas pero no lo tiene y a pesar de los apoyos que hace el apoyo que hace el comité textil a la SUNAT a aduanas a pesar de eso siguen ingresando mercaderías a precios que muchas veces no dan ni siquiera para el costo de la materia prima entonces esto es un poco Mariano lo que nosotros solicitamos no algo digamos que sea fuera de la realidad sino algo que nos haga estar en igualdad de condiciones con nuestros competidores gracias muchas gracias ingeniero Ricardo Bancoar a continuación quisiera solicitar su opinión al ingeniero George Schofield todos somos conocedores de su gran experiencia en la industria textil también sabemos que la industria textil ha tenido a través del tiempo otras crisis queremos saber si la crisis actual que enfrenta con los años vividos en su trayectoria profesional es una crisis mayor a de otros tiempos y que posibilidades usted considera para en el corto plazo recuperado ingeniero Schofield bueno ante todo mi agradecimiento al capítulo de ingenieros químicos que también incluye a los ingenieros textiles por la invitación a participar en esta mesa redonda bueno la excelente exposición del señor Diego Fernández de Paredes ampliamente documentada sobre la realidad que vive actualmente la cadena textil confección en el Perú me releva de mayores comentarios en cuanto a todas las estadísticas que él ha mostrado muy valiosas solamente deseo enfatizar que el comercio exterior del sector muestra un decreciente un creciente y preocupante déficit más de 400 millones de dólares en el 2015 y que una enorme proporción continúa proviniendo de la República Popular de China a precios desleales para usar sus propios temas y yo estimo que dichas exportaciones están dando ocupación a unos 50.000 trabajadores chinos en China y vemos que estamos acá perdiendo puestos sin embargo tenemos esa generosidad de permitir que ese trabajo se realice en las antípodas como comenté recientemente en una disertación debemos tener en cuenta que la gran recesión mundial que se inició en el año 2008 pronto desembocó en una mega crisis global de temores entrelazados sobre el cambio climático la escasez energética la inestabilidad financiera la consiguiente pérdida de confianza de los inversionistas y otras amenazas que ya amanecen o aún no son vistas lo que configura un futuro de interminables crisis y calamidades probablemente sea una transición dolorosa a un incomprendido mundo diferente un mundo maduro la revolución tecnológica está impulsando un viraje evolucionario hacia una avanzada civilización de alta tecnología y con lógica propia es una transición que modificará dramáticamente los sistemas globales las instituciones sociales y la vida personal de los seres humanos si bien se encuentra en una etapa incipiente sus fuerzas están desencadenadas en la mayoría de los sectores industriales cual torrentes incontenibles de innovaciones lo vemos todos los días en la noticia los inventos y los avances y las novedades este panorama que es alarmante para nosotros en nuestra perspectiva presente irá materializándose acelerada pero gradualmente y será tomada con naturalidad por las futuras generaciones les va a ir llegando pero no se darán cuenta pero nosotros ahora en esa perspectiva nos preocupa mucho estos cambios se estima que la población humana en el planeta llegará a 9 mil millones en el año 2050 actualmente somos alrededor de 7 mil millones de habitantes lo que significará un incremento demográfico de 30% pero en verdad será un 50% más de demanda a vida cuenta de la mejora de la calidad de vida la mayor edad promedio en fin esto plantea un enorme desafío para proveer a esta población creciente y en evolución la cantidad de alimentos saludables agua limpia vestuario viviendas y diversos servicios vitales que requerirán la paradoja es que mientras los niños siguen llegando desnudos al mundo el crecimiento de la demanda de toda clase de textiles y confecciones está garantizado volviendo a lo presente como ya lo ha dicho nuestro expositor es evidente que la industria manufacturera en el Perú ha venido perdiendo competitividad internacional e inclusive importancia frente a otros sectores de la economía nacional el sector textil confecciones no es una excepción su importancia económica y social ha venido deteriorándose en el último lustro como hemos visto la crisis que nos azota actualmente no es cíclica como tradicionalmente estamos acostumbrados respondiendo un poco a la inquietud de Mariano estas crisis cíclicas digamos con picos de júbilo y valles de lágrimas a eso estamos acostumbrados siempre recordamos crisis pasadas como la en el año 1965 por ejemplo no hubo invierno la industria lanera abarrotó stocks por un año no se vendía nada el fenómeno del niño de 1982 que también abarcó el 83 paralizó rompió la la cadena de comercial y financiera se paralizó todo y lo mismo más adelante antes de terminar el ciclo pasado pero ahora estamos frente a una crisis estructural en verdad por mirar el árbol estamos perdiendo de vista el bosque por privilegiar eslabones estamos debilitando la cadena la cadena como ustedes ya han escuchado abarca desde la producción de las materias primas insumos accesorios repuestos envases soportes que corresponden a los sectores agropecuarios la industria química del plástico de la metal mecánica eléctrica electrónica etcétera pasando por las distintas etapas y especialidades manufactureras textiles la confección de vestimenta y otras confecciones el desarrollo y la moda la comercialización en general todo esto debe verse con una visión integral o sea no podemos tomar digamos una parte y decir que está muy bien o muy mal tenemos que ver cómo se fortalece toda la cadena los patrones de producción y comercio internacional han cambiado eso lo sabe bien Ricardo la dinámica del comercio exterior está respondiendo a nuevas lógicas pero considerando la importancia del sector de textil y confecciones y sus ventajas competitivas como también lo ha señalado nuestro expositor tenemos que tomar el toro por las astas es indispensable juntar voluntades entre el sector privado el sector público la academia y demás stakeholders para sacar adelante la industria manufacturera en general se requiere una política de estado para la industrialización que fije metas y objetivos y permita adoptar las estrategias y acciones generales regionales y sectoriales que aseguren el logro en el mediano y largo plazo incluida una política de incentivos y estímulos zonas de comercio internacional centros promocionales en el extranjero defensa efectiva del consumidor nacional mediante reglamentos técnicos de cumplimiento obligatorio que salvaguarden la salud y la seguridad dicha política deberá contemplar aspectos tributarios monetarios cambiarios laborales legales de formalización educativos aduaneros de propiedad intelectual etc en general esta política de estado deberá priorizar las condiciones que aseguren el crecimiento sostenido de las empresas frente a entornos cambiantes y volátiles esta es una obligación vamos a decir así fundamental del estado tiene que hacerse todo no solo para que las empresas existan sino que crezcan permanentemente si no crecen se mueren en la praxis la libre competencia en los mercados se da entre empresas y no entre estados a nivel económico micro la competitividad de la empresa puede mejorar en función de diversificar su producción en línea con la evolución de la demanda en mercados externos por reducir los costos por unidad de insumo mejorando el costo por unidad producida aumentar sistemáticamente la productividad total o multifactorial no solo la laboral no toda la productividad y mejorar constantemente la calidad de sus productos la diversificación de la producción puede lograrse si la empresa se incorpora a una cadena global de valor posicionándose en un determinado eslabón porque se habla mucho de la diversificación pero no se dice cómo llevarla a la práctica cómo aterrizarla al nivel de empresas asimismo es muy recomendable que los empresarios exploren el mundo textil moderno entre otros los textiles para la salud y medicinales textiles técnicos textiles inteligentes e interactivos recubrimientos superficiales especiales textiles ecológicos textiles compuestos lo que llaman composite materials prendas protectoras textiles biológicos tecnología cibernética en tejidos y prendas es decir hay que buscar nuevas áreas porque si seguimos empeñados en concentrarnos y producir lo tradicional o los productos básicos y a pesar de las ventajas competitivas que tenemos que tenemos como ya se ha señalado no solo en las materias primas algodones pelocinos de animales sino en la habilidad y la capacidad de nuestra mano de obra y de nuestros dirigentes pero a pesar de eso vamos a darnos contra un muro porque simplemente esos productos sucedáneos de esos productos van a venir manufacturándose en otros países que tienen condiciones de costos más bajas entonces no debemos seguir empeñados en hacer lo mismo tenemos que comenzar a variar y a encontrar un camino diferente como ustedes saben el área de aplicación de los textiles técnicos que es un tema importante se clasifica internacionalmente en 12 categorías agrotex biltex cloptex geotex homtex indutex medtex moviltex ecotex pactex protex exportex estos grupos representan todo el espectro de los textiles técnicos de las telas tejidas y no tejidas pero de estos rubros nosotros en la industria nacional que yo sepa no producimos sino una o dos cosas por otro lado también se ha mencionado y no lo estamos aprovechando porque el Perú ha suscrito acuerdos de libre comercio con más de 60 países ya se mencionaron no los voy a repetir pero ese conjunto de países equivale más o menos a un 45% de la población mundial más de 3.000 millones de consumidores nosotros acá estamos hablando de 30 millones del peruano y tenemos una opción de servir a 3.000 millones y eso a esto se van a sumar todavía otros países como por ejemplo el acuerdo transpacífico que ya se ha negociado los acuerdos con Turquía y la India todos estos mercados transitoriamente nos ofrecen ventajas a las celarias y de otros tipos pero se van son oportunidades que pasan porque en la medida que esos países se los ofrezcan a otros simplemente nosotros ya no tendremos esa ventaja entonces coincidiendo tanto con la exposición del señor Fernando Fernández de Paredes y también con los comentarios del ingeniero Ricardo de la Fuerte si bien estamos inmersos en una crisis inédita pero hay muchos caminos y muchos aspectos por lo que la industria textil y de confecciones en el Perú puede encaminarse y salir progresivamente entonces tiene que haber una voluntad digamos unánime y cerrada entre todos los actores que tienen que ver con la industria yo creo que habiendo visto durante más de 60 años que llevo en industria toda clase de situaciones de altibajos en un tiempo eran problemas laborales el costo de vida después venían las exportaciones a Rusia en fin un sinnúmero de cosas las negociaciones del grupo andino todo esto la amenaza de los aranceles planos que ya existen porque ahora ya no tenemos aranceles pero toda esa vivencia me da la convicción que la industria textil en el Perú va a ser siempre muy importante y va a retomar el camino del éxito el progreso y el crecimiento muchas gracias agradecemos la participación de los ingenieros Diego Fernández de Paredes el ingeniero George Soscoffi el ingeniero Ricardo Dancuar por tener en esta noche un panel de lujo les agradecemos mucho y bueno y en muestra de nuestro agradecimiento les queremos hacer llegar un presente el ingeniero Mariano Chico va a premiar al ingeniero Diego Fernández de Paredes el expositor de esta noche bueno así mismo queremos entregarle un pisco de algo tan mal que más que más que más para la crisis muchas gracias muchas gracias de igual manera al ingeniero Ricardo Dancuar así mismo queremos agradecer al ingeniero Ricardo Dancuar siempre por su apoyo y su gran atogida para estar presentes para brindarnos su experiencia cuando es convocada muchas gracias gracias también para la crisis gracias gracias el diploma para el ingeniero George Schofield realmente al ingeniero siempre es un honor tenerlo en el colegio de ingenieros él es catedrático de muchos años y formador de muchos de nosotros en la universidad nacional de ingeniería y siempre colaborando con su experiencia muchas gracias gracias a continuación haremos un reconocimiento especial a los ingenieros distinguidos de ingenieros en actividad de textil a los ingenieros María Elizabeth Velarde Grabulosa Nelly Nelly Velazquez es falsa Benjamín Jarufe Sedan y el ingeniero George Schofield Bonelo bueno si bien estamos en una situación preocupante por el momento que se vive o digamos de crisis de la industria textil no por eso vamos a dejar de festejar justamente en los momentos de crisis en este mundo hemos venido para ser felices entonces que mejor de hacer un reconocimiento a aquellos ingenieros que nos educaron en la universidad nacional de ingeniería y que justamente con esas enseñanzas tenemos la tranquilidad de poder enfrentar las crisis vamos a hacer una entrega especial a cada una de las personas nombradas en primer término a la ingeniera María Velarde vamos a un bajo mejor por favor vamos a ponerlos acá frente para agradecer bendita María Velarde para mí sin mejor entregar este diploma por reconocimiento a las enseñanzas que nos dio la universidad nacional gracias vamos a aportarles una medalla y para la persona de esta clara siempre con nuestra bandera y por otro un aplauso por favor en relación a la ingeniera Nelly Velázquez Falza gracias gracias mi querida mi profesora de los cursos de procesado de la técnica de Chile un hipólogo el esfuerzo y la paciencia y salud bien muchas gracias yo pienso que este es un momento muy emocionante para mí puesto que veo en mis alumnos la gratitud el respeto y también algunas personas y gracias a ellos seguí la especialidad textil el ingeniero Ramón Pela que fue mi primer digamos instructo vamos a decir en la fábrica la parcela y luego el ingeniero que ya no está con nosotros Iván García que fue quien me capturó para que enseñara el textil luego digamos el apoyo incondicional del ingeniero Scofield que siempre apoyó y que gracias a él se hizo la especialidad de ingeniería textil en la UNA eso te quiero agradecer con mucho emoción aplausos A continuación, el ingeniero Benjamín Jadufe. Vamos a bajar. Gracias. A continuación, el ingeniero Benjamín Jadufe, formador también de muchas promociones castiles, y precisamente es una alegría que acá estamos reunidos, alumnos y maestros. El ingeniero Benjamín Jadufe ha sido profesor del ingeniero George Scott. Entonces, realmente, acá tenemos una familia castil. El ingeniero Benjamín Jadufe, muchas gracias por el apoyo de Jadufe. Gracias. 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 Benjamín Jadufe. Gracias. A continuación, el reconocimiento al ingeniero George Scofield. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, thank you. Gracias. No tenesểm de sonido. No tendrá nada más decir una palabra que es que... No tendrá nada más decir una palabra porque es que, digamos, absolutamente solo en la pleonía. realmente que hay alguien que tiene méritos en todo este tema sobre la enseñanza de la ingeniería técnica es el ingeniero de la Mijalú yo soy alumno del ingeniero de la Mijalú y yo soy alumno aplausos 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 bueno también quisiera resaltar la presencia del ingeniero Ramón Pela que justamente el día de mañana cumple sus bodas de oro profesionales y tiene un homenaje especial para el día de mañana un aplauso un aplauso para el ingeniero Ramón Pela aplausos aplausos él ha trabajado muchos años en la empresa La Parcela también ha dedicado una vida a la industria textil ha sido presidente en muchas oportunidades de la Asociación Verona de Técnicos Textiles bienvenido como siempre el ingeniero Ramón Pela también quiero resaltar la presencia de un ingeniero destacado que es el ingeniero Leonardo Valle que pide un fuerte aplauso para el ingeniero aplausos Leonardo Valle el ingeniero Leonardo Valle es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en su vida profesional ha desarrollado su actividad principalmente en el campo del petróleo él ha sido gerente general de la International Petroleum Company un aplauso y bienvenido como siempre aplausos él se ha homenajeado el día viernes como un ingeniero destacado en la especialidad de ingeniería química gracias aplausos bueno ahora si quisiéramos hacer un brindis por la compañía que nos han brindado esta noche los invitamos a un pequeño cóctel o estábamos gracias 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 gracias